Estamos en un momento de gran incertidumbre, de gran desconcierto, de grandes mentiras. Mentiras que logran que el planeta esté a punto de una guerra mundial. Mentiras que hacen que se genere una falsa pandemia. Mentiras de control para gobernarnos sobre las constituciones locales. Gobernarnos con decretos a antojo del que te gobierna. Y de esa manera dictadores y tiranos tengan una pequeña posibilidad o una gran posibilidad depende de nosotros. Pero siempre la verdad nos hizo libres. Esa frase del Tata de hace más de 2000 años. La verdad nos hará libres. Pues busquemos la verdad en nuestro corazón, en la ciencia, en la información. Comprometámonos con este momento y demos una estrategia de respuesta. Comprometámonos con este momento.